Tenemos la información que de la oficina de representación de Cristian Castro afirma que no existe demanda alguna en contra de su artista relativa a su divorcio de Karol Victoria Urbán. Aquí tenemos el comunicado de Genera Música. ¿Qué dice? Dice, informa que hemos recibido comentarios sobre una supuesta demanda a nuestro artista exclusivo. Al respecto, informamos que no existe notificación alguna de la supuesta demanda a nuestro artista, por lo que en caso de que existiera, ignoramos los términos de la misma. Lamentablemente es costumbre por parte de algunos comunicadores el presentar como un hecho consumado algunas declaraciones contra personas públicas, como consideramos que es el caso. Cabe señalar que aun cuando dicha demanda existiera, ello no implica que su contenido sea verídico o se encuentre probado, ya que se encuentra supeditada a que la parte actora acredite sus pretensiones correspondiendo al juez competente la calificación de los hechos y valoración de pruebas para emitir una sentencia ajustada a derecho. Por lo anterior, se niegan este tipo de especulaciones y esperamos que todo quede aclarado. Una vez que se resuelva el juicio de divorcio en trámite sustanciado ante la autoridad competente, bueno, vaya letras, ¿eh? O sea que ya está el juicio de divorcio en curso. En curso. Claro, y no hay demanda según ellos. Según ellos. A ver los términos. No, pero además tampoco quiere decir, a lo mejor todavía no ha sido notificado. Sí, claro, no sabemos. Ahora, si no hubiera nada de por medio, pues cuando uno se quiere divorciarse, divorcia... Rápido. Ya ha cumplido el año. Claro, ya. Al día siguiente. Automático. Número 2 Número 2 Número 2 Gracias.